Dillab llegó al país sobre las 5 de la mañana en un vuelo privado contratado por la petrolera venezolana PDVSA. Desde allí fue trasladado al hospital Maciel, donde se le practicaron análisis médicos para comprobar su estado de salud, el cual es bueno, y le dieron el alta desde este mediodía, volviendo a su casa aquí en Montevideo. El expreso de Guantánamo abandonó Uruguay para viajar hacia Brasil primero y hacia Venezuela después, donde permaneció varias semanas recluido hasta ser deportado de regreso a Uruguay contra su voluntad, y por la cual había realizado una huelga de hambre. Dillab está acá, sigue manteniendo su condición de refugiado, ustedes saben que esa condición no se pierde hasta tanto no vuelva a su país, o sea que hasta que no vuelva a Siria, él es considerado refugiado en cualquier parte del mundo. ¿Eso no puede llevar a que se pueda volver a ir del país? Se puede ir cuando quiera, se puede ir cuando quiera, los refugiados no tienen vigilancia policial. Él continúa con el interés de dejar el país, él se quiere ir del Uruguay. No, no, eso no lo ha dicho, ha hablado poco, no lo ha manifestado aquí en esta situación. ¿Hubo tratativas del gobierno uruguayo con otros países? Hubo tratativas. ¿Qué países? Catar, porque hace pocos días un conjunto de expresos de Guantánamo fueron a Catar, y bueno, Catar no estaba en condiciones, no dijeron de recibir más, nosotros hicimos alguna gestión en ese sentido, hicimos gestiones y bueno, fueron infructuosos. El problema es la visa que le tienen que dar los países de donde él quiera ir, Turquía no le da la visa. ¿Quién ahora era otro de los países? Sí, pero no da visa a Turquía, a Sirios y menos a ex-reclusos de Guantánamo. ¿Hay posibilidades de que la familia de Diab venga al Uruguay? O sea, ¿el gobierno se puede comprometer a ese punto? Cruz Roja, eso se hace por Cruz Roja. Estábamos en tratativas antes que el señor Diab se fuera a Venezuela, o a Brasil, y desde ahí a Venezuela, él pidió que se suspendiera esa negociación, esa tratativa, se suspendió, y bueno, y ahora cuando esté en condiciones se conversará con él para ver si hacemos las gestiones nuevamente. ¡Suscríbete al canal!